¿Qué tal, mi gente? Por un lado, buenas noticias en el sentido de, bueno, la mayoría de la gente que me seguí no creía a Jorge Javier Vázquez ni en pintura. Por un lado, buenas noticias y por otro, no del todo buenas. A ver, os explico. Como ya os habréis enterado, a momento de casi ayer por la noche, Marta Flitsch se hace cargo de Gran Hermano VIP, ¿vale? Gran Hermano VIP 8 o Gran Hermano Duo, como lo quieran llamar. En un principio parece ser Gran Hermano VIP. Con lo cual, sería la octava edición, ya sin Jorge Javier. Con lo cual, entiendo ya que, aunque él tiene contrato no con la fábrica de la tele, sino con Mediaset durante dos años, hasta el 2025, o año y medio, lo que quede ya, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, no había quedado del todo claro si al final iba a seguir, no iba a seguir. Sí, en un principio parece indicar de que él no iba a continuar, pero todavía no se había confirmado nada. Evidentemente ya con el golpe duro de Gran Hermano VIP, que era algo que entendíamos que seguramente iba a presentar él, a no ser que hubiera un cambio de timón, como así parece que al final sí es verdad que se está dando, con la salida de la fábrica de la tele. Y ya ahora sí que sí se confirma de todas todas que Telecinco quiere un cambio real, ¿vale? Y es que se hace cargo, como decía Marta Flitsch, que bueno, ha estado presentando o presenta actualmente con Risto Mejide el programa de Todo es Mentira. Y bueno, sinceramente, ¿por qué os digo por un lado bueno y por un lado malo? Porque realmente, ¿vale? Nos quitamos a Jorge Javier Vázquez de encima. Es cierto que objetividad para mí Jorge Javier Vázquez es nula, prácticamente. No es una persona que realmente... Yo creo que incluso a los que les gusta Sálvame y tal, yo creo que en los grandes hermanos muchas veces me habéis comentado, Enrique, a mí me gusta Jorge Javier y tal, en Sálvame. Pero en los reality, lo típico, ¿no? Que si las pullitas amorosas, no sé si os acordáis, a Gianmarco, a los hombres de los reality, ¿no? A los que a él le gusta. Y en fin, que parece un obseso, ¿no? Y es verdad que por otro lado Marta Flitsch, pues sí que es cierto que, bueno, me parece a mí que es un poco como Son Soles Hónega, ¿no? Es como muy formal. O sea, no lo estoy diciendo como algo para mal, no es una crítica como para mal, pero sí como para que presente el gran hermano Pip, me parece que le falta chispa, ¿vale? Os recuerdo que Son Soles Hónega fue contratada para la Casa Fuerte, que decíamos, bueno, a ver, vamos, que la prueben, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a probar, ¿no? A presentar también los reality, bueno, y tuvo su prueba. La verdad, bastante flojo. Audiencia pauperrima en aquella fecha todavía no se estaba haciendo el castigo por el acoso y derribo a los Flores Moreno y compañía, por esta docu-serie de Rocio Carrasco. Pero es cierto que, bueno, lo que más o menos preveíamos, ¿no? Le falta chispa para los reality y yo, de verdad, por más que veo a Carlos Sobera, sigo sin entender cómo no se lo ha acogido a él. Incluso Sandra Varnedas, ¿verdad? Que se va a hacer cargo de todo el verano y luego a lo mejor de la Isla de las Tentaciones, seguramente, de la próxima edición, pero sí que es cierto que, no sé, tienen un poquito más de chispa, de recurso, incluso, ¿no? Y Marta Flisch, pues eso, como muy formalita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reaccionar un artículo de la otra TV. Medias se trae de vuelta a GHB, pero sí, Jorge Javier Vázquez queda fuera de juego y sin nuevos proyectos. Claro, este es el tema. El tema es que lo único que le quedaba después de Salva Meyel de Luz era, lo único que le quedaba, era presentar un reality. Superviviente, como sabéis, va a terminar y a no ser que vuelva, sorprendentemente o sorpresivamente, vuelva en los próximos días, realmente ni está ni se le espera. Pero eso es porque está de baja. Pero claro, ya al no darle un formato como gran hermano VIP, entendemos que tampoco se lo van a dar el año que viene a Superviviente, a Jorge Javier, ¿no? Que además, bueno, como estáis viendo, yo creo que John Aramendi en las galas lo hace bien y Carlos Sobera en las galas gordas, las importantes, creo que lo hace aún mejor. Para mí me parece, como presentador, un crack. Es decir, está en todo, sabe con elegancia quitarse a la gente de encima, sabe moderar cuando la gente está un poco revolucionada en el plató y a la misma vez sabe cómo dejar sin que se pasen, ¿sabes? Es muy importante eso. Sabe dejar que discutan sin que tampoco eso al día siguiente fuera un escándalo en los periódicos, ¿no? O en los medios digitales. Bueno, Mediasea anuncia el regreso del reality gran hermano VIP que esta vez será presentado por Marta Flitsch, co-presentadora de Todos Mentiras. Finalmente, Mediasea confirmó en lo que muchos llevaban anunciando desde hace semanas el polémico reality GH VIP regresa a la pantalla, pero también se ha convertido otro de los rumores, se ha confirmado otro de los rumores que ha inundado las redes sociales de hace meses. El negro futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediasea. El reality era presentado por Vázquez, pero la empresa no solo anunció el regreso del programa este otoño, sino que aclara que será presentado por Marta Flitsch, ¿vale? Mientras, quiero que me dejéis en comentarios qué os parece, os gusta, no os gusta el cambio. A ver, el cambio siempre es bueno, ¿no? Porque quitas a Jorge Javier, pero, ostras, yo me imaginaba muy en el peor de los casos, digo, o recuperan a Jordi González o a Jesús Vázquez, pero lo último que me esperaba era a Marta Flitsch o a cualquiera de su estilo, ¿no? Insisto, por su formalidad, por su formalismo. Creo que, oye, a lo mejor luego nos impresiona y decimos, qué crack, ¿no? Pero en un principio me cuesta verla, pero porque la he visto en otro papel, ¿vale? Pero es que nos ha pasado con Sonsoles, de que la hemos visto en un papel muy plano, muy llano, muy parecido, y es como que me costaría verla. Mira, casi me hubiera costado menos ver a Emma García, que tiene su momentito también, tiene su chispa. De vez en cuando sí que es verdad que tiene su chispa. Bueno, el anuncio llega el mismo día en el que José María López renunció a recurrir su condena por abuso sexual a Carlota Prado. La nueva edición de GH VIP supondrá el regreso del formato que cambió la historia de la televisión en plena transición hacia el siglo XXI y que trajo consigo el nacimiento de todo un género, el reality show, que ha derivado en numerables versiones y adaptaciones internacionales. Bueno, comentar el tema este, como no lo voy a comentar en otro lado, en otro vídeo, porque no voy a hacer vídeo de cada cosa que voy de vez en cuando agrupando un poco las noticias, el tema de José María, ya que lo estaba comentando. O sea, yo creo que el hecho de no recurrir, aparte de que sí, que es verdad, que es muy, muy... Creo que eran 6.000, 7.000 euros, 6.000 más 1.000, si no recuerdo mal, creo que eran unos 7.000 euros, que de forma subsidiaria tendría que compartir con Cepeli o la aseguradora, que no me acuerdo ahora mismo qué nombre tenía. En fin, es poco dinero, entre comillas, para pagarlo cómodamente. Incluso para una persona que tenga su trabajo normal y corriente, pues bueno, 7.000 euros los puede pagar poquito a poco y tal, y no hay ningún tipo de problema. Pero yo ahora abro un melón, ¿no? Es decir, si José María, él se siente que es no culpable, que es inocente, ¿por qué nos recurre? Ese es el tema. No recurre porque a lo mejor puede luego acabar peor, o no recurre porque él siente que, bueno, ya está. Es que es verdad, es que la lié parda, ¿no? Entonces, es que no me queda claro. Sinceramente, no me ha quedado claro por qué no ha recurrido José María la sentencia. Pero bueno, Marta Flisch, copresentadora de Todos Mentiras, como decía, ya fue formalmente presentada como la nueva cabeza en el reality, no solo a través de los medios, sino incluso en un evento con los anunciantes de Mediaset. Aún no se sabe quiénes serán los concursantes, pero quizás algún colaborador de Sálvame tenga la oportunidad de estar en el reality. Hombre, yo esto sí que no me lo esperaría. Es decir, se han hecho unos vetos, ¿vale? Unos vetos, es verdad que no tiene nada que ver con Sálvame, me refiero. Se han hecho unos vetos a una serie de personajes públicos, famosos, ¿no? O sea, como Antonio David, Rocio Carraco, Rocio Flores, Olga, Kiko Rivera. Y ahora, de repente, os quitáis de Sálvame de encima, dudo mucho que haya algún ex-concursante o ex-participante, mejor dicho, ex-colaborador de Sálvame. Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Dudo mucho que esté un Kiko Matamoros ahí metido, una Lidia Lozano, un Kiko Hernández, María Patiño. Dudo mucho que estén algunos de ellos ahí metidos, ni Carmen Borrego, ni Telelu. Yo dudo mucho que haya ningún ex-concursante, ex-colaborador de Sálvame. Realmente no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, como estáis viendo, muchos medios digitales ya se han hecho eco, pero bueno, ya se ha dicho por parte de la propia Medias de España, como estáis viendo aquí, Marta Fisch, presentadora, la nueva edición de G.H.B. que regresará en otoño en Telecinco, ¿vale? Bueno, mi gente, pues esto es lo que tengo que contaros. Me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Os gusta el cambio? ¿No os gusta el cambio? ¿A quién hubierais preferido? También podéis dejar en comentarios a Carlos Sobera, John Garamendi, Sandra Varneda, Emma García, Jesús Vázquez, otros de otra cadena. Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.